Se nos rompió Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en la mano Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fiera Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno Llega Aunque no quiera Y una mañana gris Al abrazar Al abrazar No Sentimos un cruzido Frío y seco Cerramos Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo De tanto loco abrazo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Porque se nos enviar Qué amor Se nos rompió el amor Redañista De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieles, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris al abrazarnos, sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestro sol y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Gracias.